Bueno, te dan un paralelogramo y te dicen que los lados miden 12 y 20 12 y 20 y forman un ángulo de 60 Y te piden la altura y el área, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Pues me dibujo este triángulo, ¿vale? Y ahora lo dibujo en grande para verlo mejor Y me pregunto, ¿yo he hecho algo parecido a esto? Claro que sí A, B y C Quiero calcular B, que es la altura, que es lo que me piden ¿Qué hago? Seno, coseno, tangente ¿El seno o el coseno? El seno Pues ya está, el seno de 60 también Pero el coseno pasa acá de esto El seno es, cateto opuesto B Partido de hipotenusa, 12 10,39 No lo sé, mira a ver, hazlo con la calculadora Y la estructura Y la estructura Voy a dejar una ciencia Sí Bueno, pues ya está, ya está Gracias Gracias ¿De serio? Gracias.